Desde la Secretaría de la Mujer del Partido quisiéramos hacer un balance sobre la manifestación de ayer. Los medios daban una cantidad de unas 15.000 personas. Ha sido un trabajo muy largo. Empezamos a reunirnos en torno al 25 de noviembre una serie de organizaciones, en torno a unas 15 organizaciones, viendo la posibilidad o la necesidad más bien de que la manifestación fuera unitaria. Ha costado muchísimo trabajo, pero creo que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en este momento tiene la madurez suficiente como para repetir la experiencia de ayer y futuras convocatorias unitarias. Desde la diversidad, porque el movimiento feminista y de mujeres es muy diverso, desde la necesidad que hay por las políticas antipersonas y antimujeres también, que tiene el Partido Popular, pues no cabía otra que hacer una respuesta contundente. Y en ese camino estamos. Es muy positivo y creo que la respuesta, como ya decía, no se queda aquí, sino que seguiremos avanzando. Y es una apuesta en firme que tiene el Partido Comunista, la Secretaría de Mujeres del Partido Comunista, y me conté que Izquierda Unida también está en ese camino. La Secretaría de Mujeres del Partido Comunista,